¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Spesten, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 14. Este desafío nos dice, revienta neumáticos de la OE. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer ese desafío rápido. Para hacer este desafío les recomiendo caer en cualquiera de las bases con antenas. Estas bases van a ser bastante buenas porque siempre van a haber vehículos de la OE. Para hacer el desafío simplemente tendríamos que reventar una llanta. Vendremos, simplemente lo buscamos y lo tronamos. Así de sencillo haremos nuestro desafío. Les voy a enseñar la antena que estoy utilizando. Se encuentra aquí, completamente, bastante fácil. Así que amigos, con eso ya tendrán como hacer su desafío. Espero este video les haya gustado y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.